Hoy en las sexy aventuras, recorriendo el mundo de Hyrule, me encontré con esto y con esto. Pero, empecemos por el inicio. Ya llegaremos ahí. ¡Ay, qué mal! Ya dime dónde está tu amigo y cállate. ¡Verde! ¿Hay que cruzar el mar? Hay que cruzar el mar para llevar este guldo. No se preocupen, ya saben qué? Los directos se quedan grabados aquí en Twitch. Entonces, si se perdieron el principio, si se van a perder el final, si se perdieron la parte media del directo, lo que sea que se hayan perdido, cuando termine el directo, pueden entrar a la sección de videos de Twitch y ahí va a estar el directo grabado como video. ¿Podríamos hacer esto, mi? ¿Podríamos hacer esto? ¿Ponerle como una especie de aletas? ¿Creen que funcione ponerle aletas? A ver, vamos. Vamos, a ver, no pierdo nada con intentarlo. Digo, lo único que puede suceder es que muera el gordito y ya. A ver, gordito, tú vas al frente, eres el parachoques, ya sabes. Ya te la sabes, mi gordis. Tú eres el parachoques. Si las cosas se salen de control, es tu responsabilidad detenernos para que nos suframos. Por favor, dime que flotas, por favor, dime que flotas, por favor, dime que flotas. Una bautizadita para... Déjenme bautizo al gordo. Ahí está. Y... Bebe. Me pasé de aletas, tal vez. ¡Ay! ¡Farodra! ¿Dónde estás? ¡Ahí está el méndigo! ¡Ya lo vieron! ¡Ya lo vieron! ¡Ah, méndigo farodra! Algún día te voy a farnear, ya verás. Va muy lento esto. ¡Nah! Debe haber alguna manera de optimizar esto. A ver, a ver, dice, no primo, mejor ponlas por los lados de las llantas. Así, ¿no? Ahí la llevan, ahí la llevan. Más o menos. A Simón. ¡A Simón! Pues... No es la gran cosa. No es la gran cosa, pero... Pero hace la luchita. Ya imagino al dragón viendo la ingeniería así. Mira al dragón ahí como diciendo, ¿qué pedo con este, men? Ya llegamos, ya llegamos. Mira, funcionó. Funcionó, tal cual. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Eh? ¡Loco, loco! Men, ya me bautizaron al chamaco. ¿Sí sigue ahí? Sí, sigue ahí. ¡Listo! Te entrego a tu amigo. Esto ching me gusta, banda. Mira, 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 mira. Como aleta dorsal, ¿eh? Como aleta dorsal. Como aleta dorsal. Bienvenido a toda la gente que va llegando al directo. Muchas gracias a la banda que está mandando florecitas y todo ahí en el TikTok. Muchas gracias, banda, por apoyar. Híjole, creo que no llego, ¿eh? Ay, Dios, creo que no va a llegar. ¡Ay, Dios! Sí llegué, sí llegué, sí llegué. No pasó nada, no pasó nada. No pasó nada. Lo que sí es que no hay ni idea de dónde está la lágrima. A ver. Este es uno de los geoglifos. Y la lágrima debería estar en una base. ¿En una base? Sí, ya, aquí está. Ya está. Encontrada. Se viene el recuerdote, amigos. Se viene el recuerdito, cuidado. Atentos que se viene el recuerdazo. Encontradísima. Encontradísima. ¿Rauru? Sonia. ¿Se murió? No me digas. Ah, Zelda. Majestad. Antes de que se enfrente al rey demonio, hay algo que debo decirle. Viajé a esta era, justo tras descubrir a un ser decrépito. ¿Y bien? Cuando vi a Ganondorf transformarse con el poder de la piedra secreta, no me quedó la menor duda. El ser decrépito era él. Temo que seguirá con vida. Lograrás sobrevivir hasta mi época. Mañana. No lograremos derrotarlo. El rey demonio encontrará un modo de perseverar. ¿Y usted, Majestad? Aún así, no puedo rendirme. Fue mi orgullo lo que nos trajo hasta aquí. Y ahora sé que debo pagar el precio. Por encima de todo, yo soy el monarca de Hyrule. Sé que es mi deber velar por la gente y por el reino. Incluso, aunque me cueste la vida. Majestad. Si no existe ningún modo de acabar con Ganondorf, quizá Link, con la espada que doblega a la oscuridad, sea nuestra única esperanza. Sin embargo, en el futuro que conoces, nunca habías estado en nuestra era. Pero ahora eso ha cambiado. Zelda, estoy seguro de que estás aquí por un motivo, aunque desconozca cuál es. ¿Cuál será el motivo? ¿Cuál? ¡Ándala, osa! Ya le spoilearon el final al Rauru, ¿vieron? Ya le spoilearon el final al Rauru. Ya le dijeron, al Chile no vas a poder. No vas a poder contra Ganondorf. No manches, se está poniendo bien loco esto. Se está poniendo bien crazy. Y todavía tengo otro recuerdo por ahí, miren. Mapa. Vale. Aquí, ¿dónde está el azul? Según yo, aquí tengo otro recuerdo. Entonces, vamos a teletransportarnos acá. Zelda está en el pasado. Viajó al pasado al tomar una de las piedritas esas con forma de lágrima. En ese momento, Zelda, al principio del juego, fue teletransportada al pasado. Entonces, Zelda está en el pasado y se supone que Link la está buscando, pero, pero, o sea, Zelda quiere que la encuentre, pero no sé exactamente qué pedo. O sea, vamos descubriendo poco a poquito, ¿saben? Ahí vamos descubriendo las cosas poco a poquito. Hijo de su madre, me voy a quedar sin energía. Ahí está el de la Nintendo Switch. Ese de ahí es el glifo de la Nintendo Switch. Vamos a ir por ese. A mí me queda clarísimo que todo esto fue preparado por Zelda desde el pasado. ¿Este árbol chistoso qué tendrán? ¿Por qué es de este color? ¿Qué tiene este árbol que no tengan los demás árboles? ¿De qué privilegio? Ah, ya vi. ¿Qué dice esta chava? Sabota. Sabata. O como sea que se pronuncie. Pero, ¿qué carita tan linda tienes? Basta. Basta. Ya tengo novia. No me digas esas cosas. ¿Crees que es cosa del destino que nos encontremos en un lugar tan bonito como este? No. 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 No es cosa del destino. Conozco la reputación de las Gerudo. Conozco su reputación de robarse hombres y hacerles muerte por Snus. No. No creo que sea el destino, la verdad. Es broma. Por tu expresión se nota que no venías aquí con la firme intención de conocer a alguien. Vine desde TikTok. Bienvenido, Danae. Un abrazo. Gracias por darte una vuelta acá por Twitch. Muchas gracias por tu follow. Este lugar es tan mítico que tenía la esperanza de conocer aquí a alguien especial. Pero a todo esto, ¿conoces los rumores que existen sobre los cerezos? Al parecer, cerca de ellos a veces se pueden ver a un misterioso ser llamado Satoli. Yo todavía no me he encontrado con él. Me da rabia porque su aspecto me tiene muy intrigada. Dicen que a Satoli le gusta la fruta así que quizá debería haberme traído un poco por si las moscas. fruta. Ah, fruta. A ver. Si a frutas vamos, yo tengo mucha fruta. Probablemente una de estas frutitas de fuego. ¿Satoli? Ya llegó el atole. Ándale, yo te conozco. ¿Qué? ¿Ese men no vivía en el monte? ¿Este compa que no vivía en una montaña? Ah, caray. Ah, caray, que no vivía en la montaña. Se desapareció. Me llevo mi fruta. ¿Qué anda chachendo, mijo? ¿Qué anda chachendo? Ah, no, no está lejos. Sí lo puedo llevar. No, 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 no te me muevas, no te me muevas. Si te mueves, te puedes caer. Así. ¡Sú! ¡No! ¡No! ¿Es aquí? Es aquí donde estaba la luz, ¿no? Ok, una vez que ya rompimos eso, vamos a ver qué hay aquí adentro. Es que esto tiene piedra luminosa. Cueva de la colina Gongol. Gongol. La colina Gongol. ¿Qué lugar tan curioso, oye? ¿Qué es esto? ¡Uy! Una trufa centenaria. No me había encontrado ninguna de estas. Y son buenas. Son muy buenas. A ver, exactamente qué estamos haciendo aquí. Para algo. Para algo me trajeron aquí porque había una luz. Este es el sitio donde estaba la luz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué? ¡Ay, Dios! ¿Cómo? 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 Eso, ahora, aquí es mi momento de brillar. ¡Eso, T-Lin! Qué buena, qué buena partida de cara de mí. Verde. Ok, ok. No pasa nada, no pasa nada. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, amigos. Lo tengo, lo tengo. Ándale. Lo tengo. Es mío, es mío, es mío. ¿Subimos? Te voy a pegar con el corazón de otro de tus compañeros. Verde, casi. Adiós. Si no trae la fortaleza, no es nada. Guau. El corazón de este Talus brilla. No puedo dejar ese corazón de Talus, ahí es muy fuerte el corazón de Talus. ¿De dónde? ¡Ay, aquí está, aquí está, este! Vale, ya con eso, una lanza. Ahora que tenemos esta lanza, le vamos a poner el corazón del Talus para que no se desperdicie. Eso es. Para que no se desperdicie el corazón de Talus. Ahora sí, vamos por la porquería esa que está pegada en el techo. Quiero ver si hay más bombas. Porque las bombas también sirven. Básicamente son flechas explosivas las bombas. Flechas explosivas. Flechas... No, creo que ya no hay. Creo que ya las agarré todas. Y si no, pues espero tener suficientes para cuando se ocupe. Mira esa lagartija. Uy, se desapareció. No tengo de esas lagartijas tampoco. Necesito agarrar de esas. Salimos por aquí y listo, ya está. Si las luces señalan un lugar en el que tienes que entrar y pelear con una cosa, significa que si voy a la otra luz tiene que ver otra cosa contra la que tengo que pelear, ¿no? En esa cueva supuestamente hay una armadura pero no la encuentro. ¿En la cueva? ¿Me lo juras? Verde. Ahora ya no me quiero... Mira, si hay otra cueva ahí. Son cuevas. Son cuevas tal cual. ¿Y estás seguro de que es en esta, esta, esta exactamente? Armadura, armadura, armadura. ¿Puede ser por ahí? Podría ser justo en este lugar, ¿eh? Hermano, no me lo vas a creer pero creo que ya encontré la armadura que dice. Esta es la armadura que me... ¿Quién me dijo de la armadura? Armadura de Bárbaro. ¡No! ¡No, no, 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 no! No me lo van a creer pero para mí esta es la mejor armadura de Breath of the Wild. Es la armadura que yo siempre tenía. En todo Breath of the Wild la armadura que yo siempre traía era la armadura de Bárbaro. Justo la armadura que yo quería. Justo me estaba preguntando si seguiría existiendo la armadura de Bárbaro y mira... ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Chismosos, chismosos, chismosos! El problema no es con ustedes, ¿eh? El problema no es con ustedes. Déjenme tranquilo. Déjenme tranquilo. Ah, que quieren pelear. No. ¿Quieren pelear? Dice que quieren pelear. ¿Quién soy yo para negarles el gusto? El placer. Este ojito me lo voy a llevar. Míralos, míralos, míralos. Los escucho con sus... con sus flechas y toda la cosa. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Dale a tu compa! ¡Dale a tu compa! ¡Electrocútalo! ¡Electrocútalo! ¡Ay, ¿por qué? Sí, aviéntamelo. Échamelo por acá. Aquí lo atrapo. ¡Ándele! ¡No, las frutas! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Frutita! ¡Frutita! ¡Uy! ¡Ay, mira! Estos también me caen bien. Primero lo primero. El arquero. El arquero que me está haciendo batalla. Déjenme voy por él. Me voy a llevar a esta arma. ¡Ándele! 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 ¡No! ¡Las frutas! ¡Te maldigo! ¡Frutitas, frutitas, frutitas! Dirán ustedes, ¿para qué las frutas, Epsi? Pues son para lanzar flechas eléctricas. Mira. Yo apunto. Le pongo una de estas frutitas. Y mocos, flechas eléctricas. ¿Ya ves? Así de fácil. Así de rápido. Así de fresco. ¡Dale! Verde, se me acabó un... un arco. ¡Ay, Dios! ¡Casi me mata! ¡Casi me mata! ¡Casi me mata! ¡Ándele! 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 ¡Qué poquito le bajo! ¡Ándele! Ahora sí. Cuerno de moblin negro. Mira. Me quedé con la piña de su cabeza. ¿Qué? ¿No era un sombrero? Se los juro que pensé que era un sombrero. Se los jurito que yo pensé que era un sombrero. Pero no resulta que es un cuerno. Me siento como todo un tonto. Me siento como todo un tonto, amigos. Déjalo. ¡Ahí está lo! Es que eso de tener dos crías es bien pesado. ¡Auxilio! Me imagino que sí Ándale Me imagino que sí ¿Cuándo vas a las profundidades de Hyrule? Ya fui hermano, ayer Hoy por eso estoy aquí en la superficie Porque ayer ya estuvimos un buen rato explorando El abismo Ya estuvimos ahí un rato Dándole en el nether No es por nada, pero esa cueva Se ve curiosa Casi lo tengo, déjame pensar Eres increíble, no puedo creer que estemos a punto de averiguar Ah, miren, esta es una chulada Que metieron en En Tears of the Kingdom Digamos que yo estoy acá platicando con ustedes Y de la nada me brinco un diálogo y digo Verde, ¿qué decía? Pues presionas ¿Te parece la plática por si te llegaste a brincar algún diálogo? ¿Eh? ¿Nadie te ha dicho que no se debe Escuchar las conversaciones ajenas? Perdón, perdón ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Quieren entrar a la cueva ellos Ah, quieren el cofre que está ahí Nosotros encontramos el tesoro antes que tú Exiquen y se te ocurra llevártelo Bueno, aunque todavía no sabemos cómo llegar a él Porque está rodeado por una ciénaga sin fondo Y como no hay dónde poner los pies Es imposible pasar sin caerse Si eso ocurre seguro que no la cuentas Total, estamos pensando cómo atravesarla Porque el tesoro tiene que estar ahí dentro Cállate la boca, Pristén Le diste demasiados detalles Sí, gracias por el dato Gracias por el dato Les agradezco enormemente el dato que me acaban de dar Ahora, si ustedes me disculpan Tengo un tesoro que obtener Con su permiso Aquí hay unas tablas Que me van a servir de maravilla para esta Para este propósito Vamos a usar la magia De Epsilon Gates Para hacer esta situación Yo creo que con esto basta Yo creo Que con esto basta Y sobra Para hacer esto Watch in, watch in Cofrecito Ven para acá Mírenme Y lloren, perros Tres bombas Ustedes no querían eso De verdad, se los digo Ustedes no querían ese tesoro No le iban a sacar provecho No les iba a servir para nada Se los digo de verdad, amigos Pero si ustedes quieren Como buena persona que soy Verde Por eso digo que no les voy a dar el cofre tampoco ¿Cómo se llama ese Zelda? Porque hay varios juegos ¿No? Sí, este se llama The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Es el nombre de este Que es la continuación O la secuela De Breath of the Wild Moco Eso es todo Toma 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 Ven, 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 ven Asómate Asoma Asoma el ojo Eso es todo A ver, me pregunto si tengo alguna otra arma Con la que la puedo Con la que la pueda golpear No, creo que es solo esta Golpeo, 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 golpeo Esas cosas vale la pena matarlas Verde Vale la pena matarlas porque Sueltan tesoros Suelen tener cofres adentro ¿Eh? Lo que les digo Un cofre Así Uy Ese peligro Muerto De un solo tiro Verde no le di Verde no le di Ahora sí Ahora sí Uy Adiós Bien Cuevita Bien explorada Pero Empiezo a sospechar De que adentro de esta cueva No hay tesoro Como en la otra En pocas palabras Lo que las luces esas Nos señalan Son Cuevas Pero No significa que en todas las cuevas Vaya a haber una pieza de armadura Como la que encontramos En la cueva anterior La cueva anterior Fue un caso muy especial Prefiero llevarme esta mejor Lanza de soldado Y Me voy a llevar Esta también Y vamos a taladrar todo esto Para llevarnos los minerales Gracias Epsilon Por divertirnos Gracias a ustedes Por estar aquí Acompañándome en el directo Hermano Muchísimas gracias No entendía De No entendía Donde más estaban Hablando ¿Qué? ¿De qué hablas Kevin? Ahora ¿Cómo subo allá? Pues trepándome ¿Vale? Pues sí ¿De qué otra forma? Podría quemarlo Me queda claro que podría Quemarlo y ya Ay Ay que me cae A ver qué sale Lanza de lisalfos Pues tiro 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 esta Me quedo con esta Es más No mejor voy a tirar el palo Este Me quedo con esta Y creo que ya es todo Así que Puedo confirmar Que efectivamente Aquí no hay ningún tesoro banda Lo puedo confirmar Está chido el juego Sinceramente sí Para mí Me está encantando Este juego De Tears of the Kingdom Pero miren Lo que ya encontré Es la tienda monstruosa ¿Se acuerdan De la tienda monstruosa? Ya con eso Llegamos a la tienda monstruosa Del viejito Ojalá esté bien ¿De qué está hablando viejito? ¿Me recuerda? Eh, tú viajero Por casualidad No vendrías A hacer Algo A esa cueva ¿Verdad? Porque creo que Te vas a llevar un chasco ¡Kilton! ¿Qué? Ay Dios Hay alguien más feo Que él No puedo creerlo No me lo puedo creer No lo conseguí Pero Colty Ya te dije Que es imposible Convertirse en ese ser Legendario Satoly En vez de perder El tiempo Con ideas descabilladas Deberías ayudarme Con mi colección De figuras de monstruos ¡No! ¡No! ¡Jamás me rendiré! Kilton Admiro mucho a Satoly Y quiero ser como él Así que lo voy a conseguir Cueste lo que cueste Estoy convencido De que si logro dar Con un Emblema de fantasma Mi sueño se hará Se hará realidad ¡Estos son los Ménenes De los emblemas De fantasma Estos son los que Los que quieren Los emblemas De fantasma Vale, vale, vale ¡Ay güey! Es mi hermano Dicen acá en el chat Mi tía Los rumores Eran ciertos ¿Sabes? En la cueva Había un ser misterioso El fantasma Que brillaba Como Satoly Aunque nadie Me advirtió Que estaría En lo alto De la pared Ni que habría que Corretearlo tanto Entonces No seas testarudo Coltín ¿No sería mejor Que alguien te ayudara A atrapar un fantasma? Con el tesoro Que encontraste Podrías recompensar Generosamente A quien te echo Una mano Ok ¿Eso ya me interesa? ¿Eso? ¿Eso comienza A interesarme? Este Disculpen ustedes Escuché su conversación Sin querer Yo iba pasando Por aquí Oye viajero Por casualidad Escuchaste la conversación Que tuve con mi hermano Sí Sí Pero Fue totalmente Sin intención Yo iba pasando Los escuché platicar Y ya Para que mi sueño Se haga realidad Necesito un emblema De fantasma Pero los fantasmas Son tan escurridizos ¿Cuál es tu sueño? ¿En serio quieres Que te lo cuente? Pues mi sueño Es convertirme En el ser mitológico Satoli Por eso los cuernitos Men Míralo Por eso tiene Esos cuernitos Es un ser legendarios Es un ser legendario Que se ha vistado A lo largo Yo ya lo conozco Ya lo invoqué Investigué documentos antiguos Y descubrí Que existe un modo De convertirse En Satoli Pero requiere Cierto esfuerzo Tengo que dar Con algún ejemplar De fantasma Se trata De un misterioso Ser que vive En las cuevas Bla 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 Cuando lo encuentres Deberé debilitarlo Para que deje Atrás Para que deje Atrás de sí Un emblema De fantasma El objeto Es que necesito Por eso Que me adentré A la cueva Con la esperanza De atrapar A algún fantasma Y quedarme con su emblema Vale Yo tengo siete ¿Cuántos quieres? ¿Y cuánto das por ellos? Yo solo quiero Convertirme en Satoli Cállate Y dime cuánto quieres Ay me dejé de llevar Por la emoción En fin Ahora que ya sabes todo Y por eso te pido Que si consigues Un emblema de fantasma Me lo traigas Vale Aquí tienes Era todo lo que me tenías Que decir Aquí está Tu cochino emblema Pero si es un emblema De fantasma ¿Es lo que buscabas? Esa forma tan precisa El suave brillo A su lado Es un emblema De fantasma De verdad Qué feliz me haces Al fin podré hacer Lo que tanto anhelaba Convertirme en Satoli Millones de gracias Viajero Aquí tienes tu recompensa Ay por Dios ¿En serio? Colecciono artículos Que confieren Un aspecto similar Al de un monstruo Junto con materiales Que vienen de monstruo La máscara que te di Está hecha A semejanza De un bokoblin Es tan auténtica Que incluso otros bokoblin Te toman por uno De los suyos A ver Quiero ver Si se transforma Mi aspecto No ha cambiado Aunque si noto Que invade Una sensación Muy extraña Creo que estoy A un paso Más cerca De ser como Satoli Más Quiero más Emblemas Este men Se está haciendo Adicto Banda Este compa Tiene un problema Muy serio Lo tenemos que mandar A doble A O O no sé Tenemos que llevarlo Necesita ayuda Me queda claro ¿Por qué tantos Kiltons Dice Es su hermano Y está loco Es muy como yo Con el foco Dice No puede ser De uno en uno Jamás conseguiré Llegar a ninguna parte Debo acumular montones Y huyirlos todos De golpe Si Ya sé Lo que debo hacer Kiltons Voy a emprenderme Un viaje En búsqueda De emblemas Fantasmo Entiendo Veo que la decisión Está tomada Así que lo único Que puedo hacer Es apoyarte Espero de todo corazón Que encuentres Muchos emblemas De fantasmas Hermano Gracias por todo Apenas te conozco Y ya te vas No puede ser Está horrible Ya sé Hermano Ya sé Tienes razón No lo voy a negar De verdad Si está muy horrible Llévalo al veterinario Aprecio mucho Que me hayas ayudado Viajero Pero debo partir En búsqueda De más emblemas De fantasmas Si vuelves A conseguir alguno Espero que me lo entregues A cambio Te daré alguno De los tesoros De mi colección personal Bien Espero que nuestros caminos Vuelvan a cruzarse Algún día Los emblemas De fantasmas Completado Y ya se fue Si Ya se fue Allá va Decidió hacer realidad Su sueño Espero que lo consiga Yo también Debería ponerme En marcha Debo Dirigirme A la región De Acala A la aldea De Arcadia Eh Si sabes Que yo fundé Esa aldea Soy bien pro Viajero Muchas gracias Por haber ayudado A mi hermano Pequeño Si te acuerdas Si te encuentras Con él Durante tu viaje Espero que lo ayudes A materializar Su gran sueño Si quieres Echarle una mano Y no tienes Claro donde está Visita la aldea Arcadia Podré informarte Bien Hasta la próxima O sea que A diferencia de Bread of the Wild Que este men Estaba en todas Las aldeas Durante la noche Ahora no Ahora Solamente está En la aldea De Arcadia Por lo que veo Por lo que estoy Entendiendo Ahora solo Lo encuentras Por la aldea De Arcadia Tan fácil Que es atrapar Esas cosas Mira Ya está Atrapado Y listo Emblema Emblema De Fantasma El emblema Que le di a ese men Lo acabo de recuperar Así de fácil Así de fresco Así de fácil Ay Se va a romper Ya mi taladra De rocas Luminoso Que triste Es la mejor arma Que tengo Pero bueno A falta de mejores cosas Lo tengo que estar Utilizando Para romper piedras Y listo Y listo